No hay obstrucción alguna para los padres de familia que prefieran llevarles el lunch a sus hijos en la escuela primaria de Elfo Escalante, a pesar de que hay personas malintencionadas que dicen lo contrario, después de que se les solicitara a la concesionaria de la cooperativa cerrarla por unos días luego de que fuera inspeccionada por personal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, según lo mencionó la directora de ese plantel educativo, Norma Gabriela Fuentes Ceballos, quien también hizo mención que hasta el momento, ni un padre de familia ni algún estudiante han presentado algún reporte que indique alguna enfermedad gastrointestinal derivada de los alimentos que ahí se expenden. Se les notificó a los maestros, yo como responsable del plantel, les notifiqué a los maestros la situación y que a la vez ellos les notificaran a los papás que por estos días no se iba a vender producto alguno en la tiendita y que por lo tanto trajeran sus desayunos. Dentro de nuestros programas marcan, en educación primaria, marca de que los niños tienen que ser independientes, tienen que estar durante el receso. El receso no es para jugar ni para pegar de carrera. El receso saben perfectamente los niños que es para descansar de las clases, para platicar, para comer. El desayuno de ese momento no es en sí un desayuno, sino es un periodo de, pues que podemos decir, una frutita. No es en sí el desayuno. El desayuno lo tienen que hacer en casa y por lo tanto los papás están enterados que así debería de estar funcionando. Sin embargo, a ningún papá se le ha negado que si hoy se le olvidó poner el desayuno, adelante puede pasar. No hay ningún problema. Con imágenes de Julio May, informa para Canal 10. Landi Vera. Gracias por ver el video.